Y para todo el Perú, agua bella Quiero, quiero olvidarme de este amor Quiero, quiero olvidarme de este amor Que me engañan, que su pena me atormenta Que me engañan, que su pena me atormenta Quisiera borrarte mi arena, los momentos compartidos Arrancarte mis recuerdos, los instantes que vivimos Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más, te quiero Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más, te quiero Y con más cuenta, agua bella Quiero, quiero olvidarme de este amor Quiero, quiero olvidarme de este amor Que me engañan, que su pena me atormenta Que me engañan, que su pena me atormenta Quisiera borrarte mi alma, los momentos compartidos Arrancarte mis recuerdos, los momentos compartidos Arrancarte mis recuerdos, los instantes que vivimos Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más, te quiero Más no puedo arrancarte de mi vida Y no puedo olvidarte más, te quiero Fuiste mi alma, mi cariño consentido Fuiste mi alma, mi cariño consentido Mala suerte, nunca fui yo respondida Mala suerte, nunca fui yo respondida